¡Ay, mi madre, mi madre! ¡Hola, hola, mis amores! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alisson Gese y hoy estaré escapando de la abuela malvada. Pero espera, tienes parecido como a la abuela Grappy Green. ¿Serás la hermana? Pero si era la hermana yo, ¿por qué no lo sabía? Si ella es mi abuela y yo todo lo tengo que saber. No lo puedo creer, miren. Miren esa cantidad de fotos. ¡Ay, miren, mis amores! ¡Ay, la foto del abuelito, pero ¿y eso qué es? Se supone que él es el esposo de la abuela Grappy Green. Se lo quieres quitar, vela, vela. Y miren esa verruga, mis amores. ¡Ay, no! ¡Qué cochina! ¡Se echó un eructo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no, mis amores! ¡Ay! Tiene una foto a mí en la caneca. ¿Pero por qué? Voy a ver si la logro sacar. Voy a ver. ¡No, no la puedo sacar! ¡No seas tan mala! ¿Por qué me colocaste esa ahí? ¡No, no seas tan mala! ¡Ay, miren, mis amores! Unos duendes con cara de abuelitos allá afuera. ¿Pero ellos qué hacen allá? ¡Ay, no, mis amores! Esta abuela de verdad que me da miedo. Ok, vamos a seguir esta flecha. Pero miren, miren, me sorprende demasiado la foto aquí del abuelito. ¡Ay, cuidado ahí, abuelito, que te estoy mirando! ¡Ojo ahí! Pues vamos a tumbar estas galletitas. ¡Ay, se cayeron! ¡Ándale, se marró la abuela! ¡Ay, cogió rabia a la abuela! ¿Cómo que escuchó que le tumbe las galletitas? Ok, mis amores, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas minas porque estallan y nos hacen bailar. ¡Miren, mis amores, qué hermoso es ese gatito! ¡Pero qué foto más guay! ¿Ustedes tienen gatitos, mis amores? Cuéntenme en los comentarios el nombre de sus gatitos. Y si no tienen gatitos, tienen cachorritos o alguna otra mascota, pues cuéntenme, cuéntenme el nombre de su mascota, por favor. Yo tengo una mascota que se llama Lucy y tengo dos perros que se llama uno Dante y uno Miley. ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay, no puede ser esto aquí! Ellas suben y van, ok. Vamos a esperarla. ¡Ay, no, no, no! Vamos a esperar. ¡Ay, no! ¡Ay, se cayó el amigo, ok! Vamos a esperar uno, dos y tres. ¡Uno, dos y tres! ¡Ay, casito! Ok, uno, dos y tres. Bueno, listo. Vamos a subir por aquí por las escaleras. Y, mis amores, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes que le está planeando esta abuela a mi abuela Grumpy Grunny. Porque tiene una foto de mi abuelo y eso no lo voy a permitir nunca, abuela malvada. ¡Ay, me mandó a volar! ¿Pero cómo haces eso? No, más bien ve a arreglar ese televisor que está dañado. Ustedes estás ahí sentada, pero nada puedes ver. Mírenle, mírenle, mírenle. Ándale, mírenle esa verruga que tiene en la nariz. Ustedes se imaginan darle un besito en esa verruga. ¡Ay, no! Con ese erusto. Y que uno le dé un besito en el cachete y de repente... ¡Ay, no! ¡Qué asco! Mírenle esos pelitos. ¡Qué asco! Mírenle, mírenle. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué pe... ¡Ay, no! Y botó algo por la boca. ¡Ay, no! Yo mejor me voy. Miren esa cantidad de galletas. ¡Ay, mi madre, mi madre! Me está persiguiendo. Mírenla, 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 mírenla. ¡Ay, ay! ¡Ay, no quiero tocar eso verde porque seguramente eso es moco! ¡Ay, qué asco! ¡Mocos de la abuela! ¡No, me lo... ¡Ay, no! ¡Ay, me atrapó y me dio una galleta! ¿Y esa galleta qué tal que esté toda pedurrienta? ¡Ay, no! ¡No, mis amores! Y de verdad que no, no me provoca ni un poquito. Ni un poquito probar esas galletas de la abuela. Con tantos eructos que he escuchado aquí, con tantos pedos. ¡Ay, no, mis amores! Cuénteme, cuénteme. ¿Ustedes se comerían una galleta de la abuela? ¡Ja, ja! Háganmelo saber en los comentarios, por favor. Ok, aquí se abrió esta puerta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Solo por voltear y me está persiguiendo la abuela. ¿Pero por qué? Ya, ahora sí. ¡Me voy como toda una pro! ¡Que somos, mis amores, unos pros! Recuerda que si te está gustando este video, suscríbete y regálame un inmenso like. Porque así me están ayudando muchísimo. Y de verdad, mis amores, que los amo. Los amo tanto y gracias por todo el apoyo. Ok, ya, 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 ya. Estamos llegando y estamos llegando. Ya por fin lo hemos pasado. ¡Ay, mire cómo se le puso la cara! ¿Pero qué te comiste? ¿Unos chiles picantes o qué no? Y estás enfurecida porque logré escapar. ¡Ay, abuela! ¿Pero qué es lo que te pasa? No, ya está bueno. Estás enfurecida porque mi abuelo es el esposo de Gran Pigren de mi abuela. Y tú no vas a hacer nada, nada que le impida. ¡Chao, abuela malvada! ¡Chao! ¿Y esto qué será? ¿La fábrica de galletas? ¿Será que esta abuela tiene una fábrica de galletas? ¡Oh, no, mis amores! No lo puedo creer. Así es que piensa conquistar al abuelo. ¡Vename, vename! ¡Ojo ahí! ¡Ay, miren, mis amores! Una prueba de viento. Por favor, regálame un like ya mismo para poder pasarlo. Y coménteme tú, pues, Alison, para poder pasarlo. Ok, ok, ok. Aquí vamos si están comentando porque lo estoy pasando. ¡Estos son mis pros! ¡Por fin lo pasamos! ¡Y gracias a ustedes! Ok, vamos a abrir esta puerta. ¡Oh, miren esta cantidad de obstáculos! Tenemos que tener cuidado por donde saltamos para no caernos. Ok, vamos a saltar aquí al centro con cuidadito siempre hacia adelante. Mis amores, porque esto es viento. Si nos quedamos ahí, nos vamos a caer. Ok, ojo con estas tablas que están partidas. ¡Ay, no! ¡Ay, casi me caigo! Hay que saltar súper rápido, mis amores, porque miren, están súper partidas. Ok, vamos. Vamos a saltar por aquí. Por aquí vamos a abrir esta ventanita. ¡Y nos vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo! Ok, ok. Y miren, mis amores, del parecer es el jardín de la abuela esta malvada. Miren estas bolas de lana gigantes. No las podemos tocar porque seguro vamos a perder. ¡Ay, ay, ay! Miren esta que viene aquí súper gigantesca. Esas bolas de lana gigantes. Esto me recuerda muchísimo a la prisión de mi tío Barry. Realmente está como que... Está como que de familia. Ok, vamos a esperar a que pase esta bola gigante. Y vamos a ir rápido, 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 rápido. Ok, mis amores, ya hemos llegado. Bueno, mis amores, aquí estamos en el jardín de la abuela. Pero miren este jardín gigante. Y le gusta mucho el color de la sabela, ve. Ok, mis amores, vamos a saltar por aquí con muchísimo cuidadito de no caernos. Porque realmente estos caminitos por aquí están súper angostos. Así que caminamos y pausamos para no caernos. ¡Vay! Miren, aquí está la abuela. Pero tú qué haces ahí montada en ese carrito. Te puedes romper un hueso. Anda, le parece una pelota. Abuela, por favor, déjela inventar, hombre. Bájese. No, no se quiere bajar. Ay, no, y está bastante segura que me va a ganar. ¿Vamos a apostar carrera o qué? ¡Ay, no, mis amores! Tengo miedo que ahora esa abuela se vaya a caer y me van a echar las culpas a mí. ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Ay, es más rápida que yo! ¡Vela, ve, abuela, cuidado! ¡Ay, no, cuidado con un hueso! Ok, aquí voy yo. ¡Ay, no, esa abuela me va a ganar ya definitivo! ¡No lo puedo creer! Miren, miren este carro que yo cogí. Está más lento que a quién sabe. ¡Ay, no, mis amores! Cuéntame, mis amores, del 1 al 10 que tanto le gustan estos juegos de competencia de carros. La verdad que a mí también me gustan muchísimo. ¡Ay, pero este carro está bastante lento! Ok, ok, vamos, vamos al parecer. Te me estoy pasando a la abuela. No quiero ni voltear, no quiero... ¡Ay, no! ¡Ay, me va a pasar! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Ok, mis amores, aquí voy nuevamente a la competencia con la abuela. Pero recuerden suscribirse y regalarme un inmenso like para poder ganarla. Porque de lo contrario, no le podré ganar. Ella es demasiado rápida. Mirenla. Esa es una completa trampa. Algo le hiciste a ese carro en el que vas manejando. Pero ya vas a ver que te voy a ganar. Porque somos unos... ¡Pro! ¡Ay, abuelita, por favor! Quédate quietecita. ¿Cómo te vas a romper un hueso? Ok, 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 ok. Esperemos y si la puedo pasar esta vez. ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Súper rápido, súper rápido! ¡Ay, no! Esto se puso más lento. Ok, pero pasé. ¡Lo pasé! ¡Ay, lo pasé! ¡Abuela mala! ¡Malvada! ¡Te gané y se desapareció! ¡Ay, no! ¡Ay, cuidado aquí, mis amores! Que lo que nos espera allá abajo es puyas. Y gracias a ustedes, mis amores, por suscribirse. Por eso lo pude pasar. Y esto lo vamos a celebrar con un bailecito. ¡Miren, miren! Somos unos pro. Pro, 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 pro. Ok, mis amores. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, aquí tenemos que tener cuidado que nos estamos deslizando súper rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Saltar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ya había llegado hacia el otro lado. ¿Qué? ¡Ay, no! Esa galleta. Pensé que a mí iba a hacer daño. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Ay, no! Ok. ¡Ay, sí, sí lo pasamos! ¡Sí, lo pasamos! ¡Lo pasamos! Ok, mis amores. Vamos a subir por aquí estas escaleras. Y de verdad. Tengo miedo que me vuelva a salir esa abuela. ¡En serio! Ok, mis amores. Aquí nos dicen free cookies. Es decir, que hay galletas gratis. ¿Será eso verdad? ¡Ja! Pero primero me asomo. A ver. Sí, mis amores. Hay una galleta. Pero miren lo que nos espera. Es una cantidad de pollas. No crean en todo lo que dice esta abuela. De verdad. ¡Ay, aquí hay una prueba de ventilación! ¡Saltar! ¡Saltar! Siempre que lleguemos a la punta, mis amores. Y aquí. Pero ¿y esta prueba qué? O sea, nos lleva hacia arriba también y seguimos. ¡Wow! Pero eso es demasiado gigante. Mis pro, tenemos que tener demasiado cuidado por aquí. Porque miren lo que nos espera allá abajo. Una cantidad de pollas. Y también estas minas que no las pudimos tocar por nada en el mundo. Si no, vamos a explotar. Y yo no creo que tú quieras explotar. Y menos. Yo voy a querer explotar. Ok, vamos a subir por aquí. ¡Ay, no! Ok, vamos a hacerlo. Listo. Ahora sí lo hicimos. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Ok. Y ya estamos logrando. Lo vamos a seguir esta flecha. Espero y esa abuela no me vaya a hacer más maldades. De verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Más pruebas de láser, ok. ¡Ay! Pero miren. Tenemos que llegar hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¡Ay! ¡Wow! Esta prueba realmente nunca la había visto antes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, vamos a esperar aquí. Hasta que vamos la oportunidad. ¡Vamos! Aquí vemos una oportunidad para poder seguir. Y ahora ya no hay más nada. Aquí sí podemos saltar con confianza. ¡Yujú! ¡What! Mis amores, aquí está la abuela. Todavía está roncando. Pero ¿y tú qué haces aquí? O sea, llegaste hasta aquí simplemente fue a dormir. ¡Ay! Me pegó una patada de nuevo. Esas patadas voladoras. ¿Qué te crees, abuela? ¿Futbolista? ¿Karateca o qué? Miren, miren, miren. ¡No! ¡Cómo eructa de feo! Miren, esa verruga es lo que más me sorprende realmente. ¡No! Y me va a empezar a seguir también por aquí. ¡No! ¡Lo puedo creer! Mis amores, un truquito por aquí es que ampliemos el mapa lo más que podamos para ver el camino que tenemos que coger. Ok, ok. Vamos a la izquierda. Ahora sí vamos a acercar el mapa porque ya más o menos vi. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero esa abuela también, ¡qué rápida! Y miren esos duendecitos. Esos duendecitos que están aquí tirados. ¡Ay, no! ¡Me atrapó! ¿Pero por qué? Si ellos bajé la palanca. Ok, mis amores. Ya llegamos aquí a la palanca que ya habíamos bajado. Y miren, vamos a devolvernos para ver si está la abuela por ahí. ¡Ay, está de nuevo rabiosa! Y está súper enojada porque estoy pasándolo. ¡Ay, qué quieres! ¿Qué quieres que me quede ahí? ¡Ay, vela, vela! ¡Me voy a quedar ahí! Y menos que me vayas a tomar unas fotos y después me vayas a colocar ahí y me vayas a hacer. Yo qué sé. Ok, mis amores. Por aquí tenemos que ir detrás de esta cascada. Y saltar con cuidadito aquí porque no sé, no sé. ¿Será que me tiro al agua? Vamos a tirarnos. Me tiro para ver qué pasa. Ok, vamos a tirarnos para ver. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay! Ahora sí, mis amores. Vamos a ir con cuidadito porque ya vieron lo que nos pasa. Pues que nos devuelve. Y recuerden, mis amores, que si les está gustando este video, suscríbanse, por favor. Que así me están ayudando muchísimo. Y coméntenme del 1 al 10 qué tal les ha parecido este ovi. Ok, vamos a saltar por aquí por lo verde, por estas hojitas, por aquí por estos barrotes. ¡Y listo! Mis amores, lo hemos pasado. Y miren lo que nos esperan aquí. Estos duendes, caras de abuelito. Hola, señor duende, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, otro señor duende gemelo? Son unos gemelos. Y miren, esto es lo que me dejó aquí la abuela. Una gallota gigante. Aquí me dice robar mega galleta de chocolate del vecino. ¡Ay, no! No lo puedo creer. Yo pensé que ese era un premio. ¿Y ahora? ¿Qué pasó aquí? ¡Ándale! Miren, y lo que yo le tiro son unas chapas. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Miren esta cantidad de abuelas! ¡Ándale! Y esta tan gigantesca. ¡Ay, no! Mis amores, qué miedo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Ay, aquí viene! ¡Ándale! ¡Cogan sus chapas, abuelita! ¡Cogan tu chapas! ¡No! ¡No! ¡No me va a atrapar esta abuelita! ¡Cogan tu chapas, tu chapas! ¡Menea la chapa, la chapa, la chapa, la chapa! ¡Ay, no! Mis amores, qué miedo esta cantidad de abuelitas. ¿En serio? ¿Qué se está multiplicando? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú tienes más vida que quién sabe! ¿Se parecen a mi abuela gran figurante? ¿Pero a dónde voy? Ok, aquí ya veo la puerta ganadora. ¡Miren, miren que me está esperando ahí un carrito! ¡Oh, pero este no se parece a mi jipeta! ¡O sea que no le puedo cantar la canción de la jipeta! ¡Vámonos, vámonos, 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 mis amores! Ok, ok. ¿Y hacia dónde? ¡Con cuidadito de no caernos! ¡Allá me veo celebrando el fin de esta aventura! ¡Por fin lo hemos pasado! ¡Lo hemos pasado! ¡Oh, mis amores! ¡Y he quedado de cuarta! Bueno, bueno, algo es algo, algo es algo. ¡Hola, Alison G.C. Y miren allá la cara de la abuela gigante. ¡La de la verruga gigante! Mis amores, recuerden que si les ha gustado este video, tanto, tanto como a mí, suscríbete ya mismo, regálame un inmenso like y nos vemos a la próxima en un nuevo video. ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo!